Bueno, primero que nada, para nosotros es muy importante el deporte, la actividad física, la recreación. Siempre estamos pensando en llevar adelante actividades y eventos que tiendan a masificar los distintos deportes, no solamente el fútbol. Tenemos talleres, pero cuesta, no es tan fácil. Tiene que haber voluntad de parte de los dirigentes, de parte de los profesores, de la comunidad en general, de los niños, de los papás que le den permiso a los niños para participar en los distintos talleres deportivos. Pero sin duda que el deporte, la actividad física, la recreación, también es un factor importante en el desarrollo personal de cada uno, en el desarrollo integral de cada persona. Por lo tanto, un alumno que haga, un niño que haga deporte, va a desarrollarse mucho mejor que otro niño que no haga deporte o que no tenga una actividad artística. Siempre tiene que haber alguna actividad extra, ¿cierto?, para el desarrollo personal. En ese sentido, nosotros hemos tratado de fomentar esto. Tenemos el encargado de deportes que está trabajando junto a los colegios, junto a los distintos sectores. Estamos coordinándonos para llevar adelante iniciativas que tiendan a mejorar y a fomentar el deporte en nuestra comuna. Esperamos, esperamos que esto pueda dar fruto en un plazo, ojalá no tan largo, y podamos tener también participación de niños andagoyinos, no solamente en fútbol, sino también en otros deportes. Hoy día tenemos las artes marciales, ¿cierto?, como el karate, que está participando y tiene un buen nivel. El taekwondo también, que lo hacen a nivel particular y que es un muy buen trabajo. Y también el atletismo, pero hay que fomentar otros deportes como el básquetbol, el voleibol, el tenis, el tenis de mesa, etc. Esperamos poder hacer esto, poder trabajar de esta manera y poder tener más deportes presentes en nuestra comuna. Es importante, esto es para enmarcar un poco la actividad, esta vez es organizado por Brasil, se realiza en varios países a lo largo del mundo, y estamos compitiendo en este momento en el número de personas que están realizando actividad física en Andacoyo con una ciudad de las similares características en Brasil, al mismo momento, son 15 minutos de actividad física. No solamente porque el deporte es algo que nos une, que es reactivo, que es sano, que es bueno practicar deporte por la calidad de vida, sino que también porque tenemos que reducir algunos índices que son lamentables en Chile, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el número de personas que no practican actividad física en Chile es bien alto en los porcentajes. Entonces, estamos tratando de reducirlo justamente con esta actividad, que hoy día hay niños, pero el desafío es que se vayan incorporando también adultos, que se vayan incorporando adultos mayores, que se vayan incorporando jóvenes a este tipo de actividades. Esta es una actividad de actividad física, nosotros estamos fortaleciendo el deporte en toda su área, y también en toda la vida de las personas, en la niñez, en los jóvenes, en mujeres y en adultos mayores. Hablamos con el alcalde para trabajar en conjunto acá en la comuna, el alcalde me entiende perfectamente porque él es profesor de educación física, así que vamos a seguir fortaleciendo actividades deportivas acá en la comuna pronto, vamos a venir bien seguidos, y las puertas, les dije a todos los colegios, que las puertas de la ceremonia del deporte están totalmente abiertas para realizar actividad en conjunto. Bueno, contento por mi parte, ¿cierto? Tratamos de tener el máximo de alumnos dentro de este recinto, que creo que fue positivo, alrededor de 300, ¿cierto? 50 alumnos, así que por una parte feliz, que los niños vengan a aprender más disciplinas deportivas, creo que eso es lo importante, que ellos vengan acá, ¿cierto? Compartan con diferentes colegios, que hagan las diferentes disciplinas que les preparamos dentro del campo de juego, así que por esa parte feliz, y obviamente estamos en seguir haciendo actividades deportivas para la comuna, en beneficio de los alumnos, en beneficio de la gente de acá de Andacoyo, así que para eso estamos, estamos trabajando, y seguir en esta senda del deporte, que es lo más importante, mantener activo a todos los alumnos del colegio, mantener activa la comunidad andacoyina, y que es mejor con esta actividad masiva, donde podemos encontrarnos con diversas disciplinas deportivas, ¿cierto? Donde desde los chiquititos de pre-kínder a cursos de primero medio, así que, no, contento, y seguir, como te digo, haciendo estas actividades, ¿cierto? impulsadas por la municipal Andacoyo, a través de la oficina de deporte, y obviamente también seguir en esto, que es lo más importante para la comuna, tener actividad física, ¿cierto? Donde los niños se recreen, tengan el espacio, para poder disfrutar de todo este tipo de deporte. Muy bonita iniciativa, tener un espacio amplio, cómodo, donde los niños puedan realizar actividades, donde puedan, no sé, estar con otros compañeros, que no sean solo del colegio, donde están ellos estudiando, súper bonita iniciativa. Nosotros como colegio, hace como un mes atrás, hicimos durante la tarde el desafío físico, así que ya los chiquillos ya tenían como una orientación de qué es lo que se trataba. Sí, muy bonita actividad que se está haciendo, para, sí, como decir, para romper un poco el esquema de, como el estrés de siempre estar en el mismo lugar del colegio, y salir más aparte, que cada curso pueda, de cada lugar, pueda entretenerse, no estar en un lugar tan encerrado como el colegio. Franco, ¿te gusta algún tipo de deporte? ¿Practicas algún deporte? ¿No? No, no. ¿Qué? ¿Te gusta que te diga mi atención? No, no sé, no, no hay ninguno. ¿Qué actividades que hicieron acá? ¿Te gusta alguna? Sí, recién estaba jugando la pelota un poco, después estaba jugando volei, después se hizo el acto, pero así estaba haciéndolo. ¿Hace bien? Sí, muy bonito. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo!